¡Suscríbete! 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 ¡En mi vida hay tres amores! ¡Y es lo más bello que tengo! ¡Que vivos somos para ellos! ¡Y que sean felices, venenos! ¡Que se vengan escondidos! ¡Que me han perdido escondidos de edad! ¡Con miedo me han perdido escondidos de edad! ¡Escondido a medianoche escondido a la cara! ¡Salí el cielo, sabí! ¡Salí que te quiero ver! Aunque la nube intenta pensar y si sabes qué En la quieta de la amiga escondido he de bailar Y me repite como las penas se han de olvidar Salí Lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube intenta pensar y si sabes qué En la quieta de la señora escondido he de bailar Escondido en la noche escondido a la cara Aunque la nube intenta pensar y si sabes qué En la quieta de la señora escondido he de bailar Y si sabes qué En la quieta de la señora escondido he de bailar Y si sabes qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!